Hacía mucho tiempo que no me cabreaba de esta manera. Hoy ha sido el día en el que más me he cabreado después de muchos años. E incluso me atrevería a decir que es el día en el que más me he cabreado. Hoy me he comprado este juego, Little Bit Planet, aprovechando que su precio era de 40€, nada más nada menos, un precio súper barato para este juego, al que ya hacía tiempo que le tenía muchas ganas. Entonces he dicho, voy a comprármelo, voy a hacer serie de este juego que hace mucha que no hago una. Y bien, lo he comprado, he esperado hasta las 7 de la tarde más o menos, hora española, no sé qué hora será en vuestros países hoy de Latinoamérica, pero bueno. Al caso, lo meto en la consola y el puto juego no va. O sea, me pide actualizarse. Y se queda la puta pantalla actualizando. Lo voy a enseñar, o sea, os lo voy a enseñar. Pero ocurre cuando la... Pongo el juego. Enciendo mi Play 4, que sí, que me han timado, si son estimadores, sorry, hijos de puta, que si son estimadores. Mira, mira lo que hace, mira. Mira, instalando. Juego, venga, otra vez, venga. Esto me hace un puto baile, me hace una puta... Es que me cago en todo. Después de buscar muchas soluciones, he llamado al teléfono gratuito de atención al cliente de Sony, de PlayStation 4. Me han tenido 20 minutos de la primera llamada en espera, y luego han tenido 5 y al final he decidido irme a la tienda donde lo he comprado. Donde el tío, el jefe, el hipo, ya sé, sé, ha metido el juego dentro de su Play 4, la que vienen para las pruebas, y el juego lo ve perfectamente. A él ni le ha actualizado el juego, no. A él directamente le ha dado la opción de iniciar el juego sin actualizarlo. En cambio a mí, cuando enciendo el juego, directamente le das a restart y me pone esa pantalla que estáis viendo. Yo no entiendo nada. He llamado, he mandado un mensaje a Sony. O sea, Sony, si vais a vender una consola, hacedlo en buenas condiciones. No vendáis una consola buena y una mala. O sea, todas las piezas son iguales. Es posible vender una consola a una persona que está bien y al tiempo vaya mal. O sea, no podéis vender un juego que después en una consola vaya a reiniciarse mal. Es que no entra en ninguna cabeza. Compráis una pasta por una consola que... Encima es porque un PC gaming, yo tengo un ordenador. Es mejor que vuestra consola y me ha salido más barata. Pero lo único por la que me la he comprado es porque vuestros juegos son exclusivos. Si no es lo mismo, no me habré comprado esa mierda de consola. En serio. ¿Cómo me puede hacer eso? Que se quede así. Buscáis un ordenador y llamo. O sea, he buscado el horario de detención al cliente. Y es de, creo que es de 8 de la mañana a 9 de la noche. He llamado a las 7 y media y no me lo he cogido. Y os venís unos empleados de mierda. De esta mierda de todo. Toma por culo.